Fernández rehusó hablar de una posible reelección del presidente Danilo Medina, pero como nos cuenta Nairobi Valdés, dirigentes peledeístas, advierten que la repostulación podría dividir al partido de la liberación dominicana. A pesar de que danilistas dicen que la reelección del presidente Danilo Medina es indetenible, el presidente del partido de la liberación dominicana, Leonel Fernández, evade hablar del tema. Ustedes pueden observar cómo la gente realmente se siente regocijada con este primer encuentro de carácter popular. Hay un calendario de actividades. Precisamente, Leonelistas aseguran que si el presidente Medina busca la repostulación, el PLD se dividirá. Entendemos que los dirigentes, con todos sus derechos, que abogan por una reelección, están desfasados en el tiempo. Y es como dice el compañero Frenge Almeida Ranciel, son compañeros de muy corto vuelo político. Porque yo lo que quiero es elegirse ellos, no el presidente Danilo. Tu candidato, míralo ahí delante, Leonel Fernández. Mientras los reeleccionistas buscan modificar la constitución de la república para instaurar nuevamente la reelección, Leonel Fernández se lanzó a las calles a medir fuerza con ellos. Y acabó de todos los compañeros, hoy, el León volvió a las calles. El exmandatario dijo que a pesar de las circunstancias, el PLD seguirá en el gobierno. Nairobi Valdés, NCDN.